Pues en general está muy bien tal y como habéis puesto los objetivos, y habéis puesto, igualmente que habéis puesto bien los objetivos, el tiempo, las clasificaciones, está muy bien el póster, está muy bien. Ahora a ver lo que hacen. Pues venga rápido porque estamos con poco tiempo con la rueda manguera. Nuestro juego de motor tradicional consiste en rueda manguera se llama, que es un juego de ecuador, y consiste con la mano, que se supone que es la manguera, desplazar el aro, que es la rueda, por la parte superior del aro y sin poder agarrarlo. Y vamos a hacer un circuito en una carrera de relevo, que son cinco grupos de seis, tenemos que hacer el circuito primero haciendo el relevo y el primer grupo que consigue hacer relevo primero gana. Vamos a hacer un par de tres o cuatro partidas con distintos circuitos, con vallas, saltos y cizá y el primero que gane consiguió el juego. Como regla eso, no se puede coger nunca el aro, solo se puede dar por arriba y solo por la parte superior del aro. Y vamos a dividir en cinco grupos de seis y empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver, David, señala bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Se ha sido encuadrado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco grupos de seis. Ah, vaya, ya no, no, ya no. Ayúdame, ayúdame. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡AveOOO! ¿Vo?! Venga, rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro... Vamos, reть ya! Gracias. 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 Venga, rápido, rápido. ¿Listo ya? ¿Tenéis que hacer después? ¿Sí? ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Cuando llegamos al fondo, damos la vuelta por detrás de la valla, pasamos por el lado y lo ven aquí. Es más que lo dejo a la otra vez, Manos, pasados por debajo. Venga. Tres, dos, tres. Bien. Gracias, amigos. ¡Te vuelvo a este pasaje! ¡Maleluya! Lo van a ganar, los pasos de gremio, ¿eh? El próximo que la vale es el 10 de la tarde. ¡Los, bajos! ¡Los, bajos! ¡Los, bajos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!